¿Y a ti por qué te han castigado? Por callarme ¿Qué? Por callarme Ah, pues a mí... Por lo contrario Justo Lo normal Nos estás vacilando De eso nada A ver, ¿qué has hecho? Sí, porque por callarse... Me dijeron que me sentara en un sitio y yo me negué ¿Dijiste que no? No dije nada, cerré la boca y me quedé en mi sitio, en la última fila Entonces no tan castigado por callarte No, eso no es un castigo por callarse Tan castigado por desobediencia Eso, por desobediencia No dije nada, cerré la boca y me quedé en mi sitio Y me echaron de clase y aquí estoy ¿Tenías una chuleta? ¿Qué? ¿Que si tenías una chuleta en la mesa? O en la silla O en la silla Pero que ni siquiera había examen ¿Y tanto te gusta la última fila? A mí también me gusta la última fila Es el mejor sitio para que te dejen en paz A mí me encanta la última fila ¿Tanto como para que te echen? No, tanto no Si es que me da igual la primera que la tercera que la 34ava Trigésimo cuarta ¿Qué? Nada Lo que yo no quería era sentarme con... Con... ¿Con quién? No le conocéis A ver, a su lado no se quiere sentar nadie ¿Nadie? Nadie La silla que tiene al lado suyo siempre está vacía Y a veces las de atrás Joder ¿Y te querían obligar a que...? Sí Joder Eso debería estar prohibido Si alguien no se quiere sentar al lado de alguien Por algo será ¿Por algo será? Sí, es por algo ¿Sí? Sí No jodas Todos los días ¡Qué asco! Yo creo que lleva meses sin ducharse Yo no puedo salir de casa sin ducharme Imposible Que aunque llegue tarde, ni un solo día Es que ni se me ocurre Yo tampoco Lo primero es lo primero Pues yo hay días en los que salgo sin ducharme No pasa nada A ver, si te duchas la noche de antes Ah, bueno Pero es que esto es diferente ¿Y alguien le ha dicho algo? ¿Tú se lo dirías? Sí Pues venga, vas y se lo cuentas Eh, a mí no me metas en ese rollo Dicen que es por el divorcio de sus padres Que no le hacen caso y yo qué sé Ya, es que eso es una putada Pues sí Pero es que mis padres también se han divorciado Y yo me sigo aduchando Es más, cuanto más discutían Más tiempo me pasaba yo bajo el agua Como si me quitase sus gritos con el jabón A lo mejor tiene una enfermedad A lo peor ¿Qué? Nada Claro que la tiene La peste No, en serio Hay gente que tiene eso Por mucho que se la ve cada media hora Pues sigo oliendo mal Si a mí me pasa eso Me voy a la montaña Me meto en la coa y no salgo No, en el colegio olía bien A ver, no olía nada Como todo el mundo A lo mejor se está convirtiendo en perro ¿Qué dices? Yo tengo perro y huele mejor que tú Vete a la mierda No, no, en serio Yo creo que le pasa algo Pregúntaselo Sí, bueno, lo que me faltaba Que me pegase los piojos O la ladilla Ladillas no Que esas solo se cogen si haces... Nada ¿Y los profes no le dicen nada? No Yo creo que tienen miedo a que se deprima Y haga algo raro Si acaso se lo dirían a sus padres Pero es que esos no pasan por aquí Que les paguen ¿Y por qué habría que decirle nada? Es que no se da cuenta De que nadie se quiere sentar a su lado Seguro que lo sabe Pero le da igual A lo mejor solo quiere estar sola Y que le dejen a su bola Si es feliz así... Así que estoy yo pringando el castigo Porque le apetece marcar distancias Con todo el mundo, ¿no? Qué asco Oye ¿Qué? No ha venido nadie más de tu clase Por lo que no han echado a nadie más Lo que significa Que alguien se ha tenido que sentar a su lado Pobre A lo mejor hay alguien a quien ese olor Le pone ¿Qué dices? Pues luego me entero ¿Y si hay alguien a quien le gusta? O le regaló una escafandra O le paro de hablar Pues... En el fondo me da pena ¿De verdad? Sí Si no quieres tener amigos Si no quieres relacionarte Si estás así Qué triste Cuando murió mi abuela Estuve tres días sin hablar con nadie Ni con mis padres Cuando alguien se acercaba a mi habitación Cerraba la puerta Y si me preguntaban algo Contestaba con borderías Pero no dejé de ducharme ¿Quién te ha castigado? El de mates ¿El barba? Ese Estás jodido ¿Por? Ese no cede Si ha querido que te sientes en la silla de la peste hoy Querrá que lo hagas mañana Y si no Pasado mañana O pasado pasado mañana Vamos Que si no cedes No volverás a pisar la clase No puedo hacer eso Claro que puede Me parece que la escafandra La vas a necesitar tú Tú decides O aguantar el tufo O quedarte fuera Pues yo no quiero que me echen Pues último atún O te duchas O... O qué Yo qué sé Tendréis que hablar Joder ¿Y si le regalo un bote de colonia? Se trata de que habléis No de que te declares ¿Cómo se lo digo? Pues no sé Dile que no es nada personal ¿Cómo? Que no es nada personal ¿Qué quieres decir? Que le tienes que decir Que huele capesta Pero no por odio Ni manía Ni nada ¿Qué es porque huele? Eso Le puedes decir No eres tú Soy yo ¿Cómo? Que no dudas de que se duche todos los días Pero es que tú tienes un olfato muy fino Mira, eso son tonterías Es para que no se ofenda Para que no se ofenda ¿Y si se ofende qué pasa? Sus padres se están divorciando Mis padres se divorciaron Y la gente me decía lo que quería Y punto Eso es lo que tú te crees Eso A lo mejor se callaron muchas cosas A lo peor se callaron muchas cosas Igual saliste mañana con la ropa al revés Y nadie te dijo nada O tenías un trozo de espinacas entre los dientes Y nadie te dijo nada Porque ya bastante triste parecías ¿Quién sabe? Puede que la tristeza huela mal Deja de decir chorradas Te estamos ayudando Te lo estamos poniendo facilito Si no quieres que te echen Tendréis que hablar Poner las cartas encima de la mesa Llámalo al pampán y al vino vino Las cosas claras y el chocolate es ¡Basta! No te pongas así Me pongo como me da la gana Te estamos hablando bien Déjame en paz No podemos Nos han castigado aquí No nos podemos mover Es que es eso Si no fuera por eso Nos íbamos volando Que a mí las bordelinas No me gustan ni un pelo Ni a mí Poneos en mi lugar Yo se lo diría Yo se lo diría Ya me gustaría veros en esta situación Tú verás O te enfrentas al problema O el que se va a quedar sin hablar con nadie Serás tú ¡Ha llegado la hora! ¡Tachán! Recuerda Sin ofender Creo que me quedo aquí Te echarán la bronca Si me quedo aquí Nadie me dirá nada Tienen ya mucha gente aquí en callar la boca Bueno Mañana la liamos a la misma hora Venimos aquí y nos cuentas ¿Vale? Hecho Nos vemos Hasta mañana No ¡Vale! Gracias por ver el video